Muchas gracias a los que estéis aquí por venir, si queréis, hagan un poco más entretenido, si me queréis interrumpir por medio de la charla, mejor que para al final, me parece un poco más dinámico, porque ahora son un poquito, a lo mejor en la gente. Bueno, soy Javier Gómez, y me voy a presentar el proyecto SGPS, que es lo que he estado trabajando casi los dos últimos años, y bueno, vamos a empezar. Vale, básicamente, este es lo que he tenido que hacer, una introducción, el porqué es que tenemos que hacer este proyecto, una descripción en sistema, discusión, el proyecto que surge a través del sistema que generé, y la discusión que no debería existir, que es recordar que la ciencia debe ser la misma. Entonces, bueno, vamos con la introducción, lo que viene todo. ¿Qué significa? Es el GPS. Pues es un acrónimo, Designed in Facity Trace, Global Positioning System. Notas palabras, sistema de posicionamiento global, en GPS, pero vamos a usar únicamente en intensidad de luz. ¿Vale? Entonces, una pequeña pincelada teórica, para localizarnos en la Tierra lo único que necesitamos es saber en qué objetivo estamos, que sería cuánto este, cuánto este estamos, o así decirlo, y en qué actitud estamos. En cuanto al norte, en cuanto al sur. Con esos dos números, la localización en la Tierra es inequívoca, no hay dos localizaciones con las mismas coordenadas. Entonces, bueno, muy buena introducción. Ahora vamos un poquito con la historia. Eh, bueno, todo empezó en mayo de 2012. Bueno, 2010, perdón. Cuando afuera de ahí, Casanders, un doctor de Oslo, publicó un paper, una revista que se llama World Wars Photopeaking, es decir, donde fue esas fotos tomadas. Esta idea puede parecer un poco otra, pero básicamente es un programa que gestiona las fotos, que tenéis que ver dónde fueron tomados. Simplemente sabiendo los parámetros de iluminación y la hora por la que fue tomada esa foto. Tiene un nivel bastante alto, pero, claramente, los resultados son bastante buenos, a ver que simplemente, con la fecha de captura de la foto, y con el vídeo total de la foto, que es la suma de las necesidades de todos los píxeles, o sea, la media de las necesidades de los píxeles, es capaz de decir dónde es esa foto tomada. Entonces, bueno, a raíz de ahí surgió un otro artículo, y decir, joder, pues, si en la primer paso, en fecha y luz de la foto, pues voy a usar directamente la luz, que es más fiable que en una foto. Entonces, este paper, un estudio analítico muy profundo de la idea, que luego se me ha seguido a mi con un proyecto de cine carrera, un escuro alinoroso, que decía Frode, y, bueno, el proyecto tiene que a la hora que viene acabado, porque solo tuvimos 4 meses, porque es un caos. Pues él me quedó con la idea, la idea a mí me gustaba. Entonces, en marzo de 2011, tú la sorpresa que Frode vino a España, y decidimos seguir trabajando en eso. A raíz de eso, creamos la... El proyecto que subía se llamaba LIVOR, que era Lighting Places in Base Outdoor Localization, localización para los pírores basada en la intensidad de luz. Y no sé si alguno de vosotros subió aquí, pero vi una charla sobre eso el año pasado aquí, que reconozco que fue un coñazo, porque... Yo veo vídeos en YouTube y me aburro, joder. Y a mí yo. Pero bueno, la idea es básicamente la misma de la que nos ha gastado mucho más que sufrida. Entonces, bueno, seguimos con un poco de historia. En julio de 2011, de Boca, se nos suena a nosotros, entonces... A ver... A nosotros, ¿no? Hasta aquel entonces éramos simplemente 3. Y ahora somos 4, somos mucho más. Este es el gran momento, en el enero de 2012, hacemos una publicación científica de una revista bastante buena, que es abierta, siempre sin este link directamente podéis ver la publicación. Y... Y a partir de aquí ya es un punto en el que científicamente se sabe que esta idea tiene potencial. Porque hay un proceso de revisión de los artículos que están en las revistas, no se publica cualquier cosa. Es decir, es feedback de gente experimentada en investigación. Y entonces te dicen, la idea nos gusta. Pues se supone que hacéis un argumento de sobra para decir que este proyecto es bueno. Entonces, bueno... Justo en febrero, que es cuando se publica un típico de aceptado, hay que hacer una SGPS, simplemente por una sugerencia que nos hicieron, que también le digo a SGPS. Y en julio de 2011 lo presenté en un congreso en Portugal, que tuvo bastante buena aceptación. Y... La historia termina básicamente la semana pasada. Bueno, hoy, que lo presento aquí, y Alberto Urbente, que es un doctor de la medicina que ha estado en Madrid, que está en el trabajo, se nos suena el equipo, da lo que tenemos, una idea que... que podemos probar algo. Y bueno, lo que queda es, es bastante prevencedor, porque... nos ayuda a manchar la medicina pontificia. ¿La pontificia? O... No sé si se... ¿Contifica o...? Sí, comía. Estamos trabajando en un nuevo Raider, que... Estaba más que yo lo diga, pero creo que es una cosa bastante importante. Por supuesto, la liberación total del código de la documentación. Para mí no está... parcialmente liberado, porque está liberado el código que usamos, y es... como se puede pasar. Pero, vamos, que... se está haciendo una parcial librería, para que sea fácil de usar, para que todo el mundo lo pueda implementar. Y bueno, lo que espero poder decir dentro de otra posible charla, es que algunos de los asistentes de aquí, pues se interesen por el proyecto, o simplemente que le echen un ojo, y aportan alguna idea. Que es lo que pasaba en el pasado. En el pasado, la gente que estuvo por aquí, dio bastantes ideas, que todavía no se han desarrollado, pero... son ideas bastante... bastante aceptables. Entonces, bueno... ¿Por qué queremos este sistema, si ya existe el GPS? La pregunta lógica. Eh... O sea, los resultados prácticos de este sistema, no son del todo aplicables, hoy en día. Pero el GPS tiene algunos problemas. Entre ellos, estos tres. Las fomentas solares. No sé por qué ser la verdad de ellas. Es que el sol, por lo visto, fomentan su radiactividad, o cosas de ese estilo. Y, la radiación micromagnética, que dimita el espacio, es mucho más alta del que hace años. Y eso afecta a los dispositivos. Es el único que tenemos. Entonces, como los satélites de GPS están fuera de la... de la atmósfera, no tienen ningún tipo de protección. Entonces, es bastante posible que los satélites, llegar un día, que se caigan. No se sabe si para siempre, si por dos días, si por un par de horas. Luego, instituciones que están detrás de la NASA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el Departamento de Investigación de Defensa de los Estados Unidos. Cuando quieran, lo pueden apagar, por así decirlo. Cuando quieran, si hay algún tipo de conflicto, pueden decir, bueno, lo cerramos a nuestro público y... y ya está. Entonces, lo que, como yo, para venir, saber que no tenemos a GPS, pues, tendríamos un problema. En todas las cosas, muchas aplicaciones que se basan en GPS, no funcionaría. Y luego, en GPS, los satélites, no llegan, que están llegando a su vida útil, al final de su vida útil, y no están siendo reemplazados. Me parece que no se sentían, básicamente, 10 años, para que, los satélites que hayan en un hospital, de gente de funcionar, y no están reemplazando todos los que venían. Entonces, estos, no son los antiguos. No hay alternativas reales, me refiero a que, el sistema europeo, vanideo, no está en funcionamiento. El sistema chino, como se llama, es solo los chinos, no están que se use. Y otros proyectos que hay, pues, no terminan de salir por motivos, políticos y económicos. Y bueno, también, ¿por qué seguimos con esta idea? Pues, las tres grandes ventajas, es que tiene una potencial, como lo ha mostrado bastante gente, que se dé totalmente abierto. Es decir, la aplicación final de este proyecto, sería, tener un GPS individual, que tú puedes usar como quieras, cuando quieras, y cada vez que quieras. Y por supuesto, que baja costa. Y luego también, que trabaja con un sumo de energía. Entonces, bueno, directamente pasamos a, os voy a describir, en qué se basa el sistema. Que, que bueno, tampoco es, que se toque sin ingresos, porque es una imagen construida, pero bueno. Básicamente, recibimos la planificación de la luz total, medimos la intensidad de luz, se podrían, se podrían, se podrían medir otras magnitudes, pero la intensidad de luz, es muy fácil de medir. Un NDR, de 20 céntimos, o menos. Pues mire, un programa de audio exposición, de 20 céntimos. Hacemos una especie de tratamiento de señal, para quitar la intensidad, un poco de ruido, todo eso sería parte hardware, y luego para parte software, también parte de tratamiento. hasta ahora nos pasamos, no sé si se ve muy bien, en la identificación, de la magnicillia de la SES, esos son momentos exactos, no son momentos exactos, somos capaces de aplicar una serie de fórmulas, y sacar la longitud de la longitud, en la que se solo estuvo midiendo. Entonces bueno, la parte ZACUA, simplemente se puede ser resumida, como un arruino, en este caso es mero, podría ser el arruino pequeño que hay, porque no se necesita ningún tipo de procesamiento complejo. Una tarjeta SD, para almacenar, para almacenar los datos de la millera, porque hay que estar midiendo, durante el políminos, este que amanezca es que amanece, y la ronda de la misma parte no habla de eso. Una pila con reloj, porque hay que saber en todo momento, a qué hora corresponde cada millera. La hora es simple, la global, o sea, que no sabes dónde está, no puedes usarlo en su horario. Entonces, se referencia a todo, con respecto al, al, al brillar, al brillar, al brillar, y bueno, un LDR, y una asistencia, para poner que se lleve un LDR, y todo eso. Eh, debo ser muy inútil, porque no he sido capaz de programar, ni la pila, ni el reloj, ni la SD, pero bueno, me he buscado otras alternativas, que son igual de válidas, esta es una de las cosas que quedan por hacer, implementarlo en un arruino, para que la gente lo pueda probar en sus casas, pero bueno, no se me da la pena, por más que el intento. Entonces, bueno, el tratamiento de la SNA, tanto parte hardware como software, lo que tenemos es, la, desde la hora cero, dependiendo del envio, hasta la hora 24, vale, no sabemos en qué posición en el mundo estamos, pero la hora hasta, es UTC, es coordenada a nivel global, lo que tenemos es, la línea azul, una serie de medidas, vale, de la intensidad de luz, para cada momento, y bueno, aplicando algunos algoritmos, como puede ser suavizado, de los que han testido, se puede conseguir una señal, muchísimo más limpia, que tiene la línea más intensidad que la azul, pero es mucho más fácil de analizar, entonces, aquí está como muy claro, en qué momentos, amanece y enochece, para luego veremos que no es más fácil, pero bueno, la idea es esa, la idea es, aplicamos esos dos momentos, con esos dos momentos, aplicamos este tipo de modelo, que se basa, básicamente en, la latitud, que está en función, de cuánto tiempo pasa, desde que amanece, hasta que es mediodía, y la longitud, desde media noche, hasta el mediodía, entonces, estas fórmulas que vamos a ver, esto es un resumen de las fórmulas que vamos a ver, que yo le voy a pasar muy, a no ser que queráis que intercundáis las fórmulas, le voy a pasar muy alto por ella, porque son, las fórmulas que en vista no significan nada, que son estas, con todo esto, que no es tanto, o sea, esto es, el mediodía, esto es un parámetro tradicional, y ya está, o sea, esta es la fórmula de la longitud, y esta es la fórmula de la latitud, con esto solo somos capaces de sacar, a raíz, de la magnética de la ausencia, sacar la posición del efecto que, que está viendo la luz, entonces bueno, si queréis luego, si queréis pensar una pregunta sobre las fórmulas, o que más hay que estar aquí, aplicando esto en simulación, esta es la simulación para latitud, es la simulación del error, es decir, el error se mantiene en celo casi siempre, salvo en dos días, bueno, alrededor de dos días, que son los equinoccios. los equinoccios son esos días, en los que, el día de las 12 horas, que van a ser las 12 horas, eso no es un problema, el problema es que el equinoccio, físicamente lo que significa, es que la Tierra, la hora de amanecer y amanecer, es exactamente la misma, para toda una manja de longitud, es decir, si tenés una línea vertical en la Tierra, en toda esa línea vertical, se amanecería y amanecería a la misma hora, y eso nunca pasa, el resto de los días, es imposible determinar, a qué altura estás, esto se lo pasa con la longitud, si subiásemos estos, 5 o 6 días que pasa por aquí, 5 o 6 días que pasa por aquí, en simulación veníamos que teníamos, un módulo casi perfecto, y luego longitud, si nos fijamos en, en la línea roja, o sea, la línea azul es un módulo de longitud, pero la línea pasas aplicando una corrección, que se llama locación del tiempo, que es simplemente aplicar, una corrección de, la hora, la hora purítica no es lo mismo, que la hora solar, la hora purítica es eléctrica, hay un pequeño desfase, que está perfectamente conocido, que es este, el sol desfase, son unos gráficos, en máximo son como 4 minutos, o si, aplicando esa corrección, podemos conseguir un modelo, perfectamente, o sea, teóricamente perfecto, el error es 0, esta línea es 0,05 grados, 0,05 grados es bastante poco, bueno, son como, o sea, de 5%, son como 5 kilómetros, entonces, tener en cuenta que, conseguir esto con un sensor de luz, sobre, pues, bastante útil. claro, van a ser los problemas, esta es una gráfica de tiempo real, de un día real, es muy intuidosa, aquí, no sé si os habéis dado cuenta, va un poco para abajo de 0, pero eso es cosa del sensor con este semi 10, cuando se denomse con correntes inversas, o la electrónica y todo eso, da una medida negativa, pero vamos, bueno, si cogemos, en, en, en este tipo, con este tipo de sensor, si cogemos, como fecha de, como horada, amanecer, y ahora amanecer, justo donde toca, desce de 0, es una aproximación bastante buena, entonces, bueno, parece ser bastante heredosa, aquí dices, vale, llevan amanecer, y van a amanecer, como vamos a ver aquí, o sea, amanecer puede ser, bastante fácil, bueno, cuando pase por un valor determinado, en este caso 0, le digo, venga, pues ahí justo está amanecer, de hecho, vosotros lo podéis ver, si vais a la calle, mirad mirando, y se ha enochecido, ahora, pues, no vas a acertar seguro, pero bueno, estadísticamente, por ejemplo, esto funciona bastante bien, ahora bien, para amanecer, que hacemos ahí, entonces, probando cosas como, coger las dos últimas intersecciones, y calcular la mitad, o algo de eso, son una solución, válida, pero que se puede mejorar, si aplicasemos el filtro de señal antes, que ya no le damos más suave, tampoco estaría por aquí, y los resultados serían mucho mejores, pero ese es otro tema, es una idea tipa, para controlar que le digas funciona, y una que funciona, si le digas, básicamente, tenemos los resultados, se supone que cualquier idea, que sea más compleja, será capaz de mejorarlo, entonces, por eso, eso tampoco me preocupa mucho, entonces, bueno, para usar resultados reales, que no saben ser una opción, he cogido datos de la agencia meteorológica americana, que tiene datos, para 7 estaciones distintas, desde 1995, para todos los días, aquí tengo que poner apega, a la agencia estatal de meteorología nacional, porque por esto cobran, y cobran un huevo, además, me parece fatal, que a América, de tanto que no tenemos que poner, y luego van, y te comparten datos, con muchas estaciones, desde, desde hace más de 10 años, bueno, desde hace 7 años, entonces, bueno, y luego además, tienen un sistema de adección de errores, en la medida, que nos permiten saber, que días salen mal, y por qué, y tú sabes este otro, entonces, usando estos datos, conseguimos otros resultados, siempre les hace un poco, difícil, pero básicamente, se resume en esto, de los 36.000 días, el 75% de los días, tiene una enorme latitud, menos de 5%, ¿qué quiere decir eso?, si cogemos, el 85%, y hacemos una línea, que son estos, ¿vale?, no, sería en esta en realidad, o sea, el 85%, este sería el 80%, todos estos días, tienen una enorme latitud, menos de 5%, luego os enseño lo que significa, esos kilómetros, simplemente, estadísticamente, el problema bastante bueno, con un error del 5%, es, bastante aceptable, aunque luego, prácticamente, significen bastantes kilómetros, pero bueno, eso es latitud, pero es que en longitud, somos todavía, más inteligores, y el 95% de los días, tienen un error, de menos que 1%, o sea, muchísimos de los algoritmos, que hay por ahí, para cualquier tipo de cosa, la tasa de errores, es algo más alta que sí, aunque es un algoritmo, para aplicaciones industriales, eso sí, que necesitan la tasa de errores, que sean muy, muy, muy bajos, y claro, el 95% de 36.000, pues es 35.000, y 1% de longitud, pues son muy pocos kilómetros, como vamos a ver ahora, esto sería una gráfica, de dispersión, de, o sea, que está afectada en filosofía, solo del error, esto es el error, para los 36.000 días, bueno, le da para uno, tanto menos, con la recta, y luego sí, no sé qué poco es, ah, sí, vale, se expresa mucho, sobre todo en vertical, por el tema de los equinocles, que os he comentado, tiene algunos puntos, que bueno, que son, serían importante arreglarlos, porque, se están un poco de precisión, pero es que aquí, hay más de 90% de las medidas, entonces, estamos hablando de una zona, muy ligerita, en la que se, en la que se enfrenta todo el error, por lo cual, esto nos permite, por ejemplo, tener un modelo estadístico, de la precisión del sistema, y predecir, dónde va a dar el sistema, el resultado, para ya corregir el error, no es que se debe dar el resultado, eso es el gráfico, se ha desistido, y es lo que estamos trabajando, ahora por eso, es otra gráfica parecida, pero para días, esos que son muy problemáticos, los días que, hay un asunto, cuando amanece, la no excepción es un poco rara, o porque, se ha cruzado paja, no tiene un asunto, lo que sea, sigue habiendo muchísima concentración, en torno a 0, 0, pero bueno, la expresión es mucho mayor, pero aun así, aun así, aquí sigue estando, 90 puntos también, se ven como, 4000, 5000 puntos, y aun así, teniendo en cuenta, un sensor, un sensor, y el micro más barato que podamos, en comparación, con cualquier detector de GPS, y todo eso, que, que es bastante más caro, pues es, pues normalmente, son un resultado bastante aceptable, y ahora lo práctico, acabamos enseñando kilómetros, esta es la latitud, el 80% de los días, menos de los 200 kilómetros es la latitud, parece mucho, prácticamente es mucho, pero es 35% la latitud, se nos ha hablado del 5%, por ejemplo, si fuésemos capaces, de eliminar los equinoccios, o de quitarlos de los equinoccios, este error disminuiría, incluso, porque los equinoccios son un problema, pero bueno, están ahí, no se pueden evitar, lo bueno de los equinoccios, es que sabemos perfectamente cuando pasan, son en marzo y en septiembre, se podría buscar alguna alternativa, para esos días, de hecho tenemos ideas, que no nos voy a enseñar, y bueno, pues eso, podemos ver por ejemplo, que 8000 días, tiene un error, de 150 kilómetros o menor, pues bueno, 8000 días, son aproximadamente un 30%, no está mal, 150 kilómetros de error, para una persona, que no está perdida en la montaña, puede ser bastante útil, no puede estar, que esto se ponen en un sistema, que duraría días, bastante bien, y lo que se ha dicho antes, que la longitud, perdón, o sea, cuantos valores que estamos, son mucho mejores, 90% del día, tienen menos de 150 kilómetros, y 18000, días, así decir, sometidas, casi el 50%, tienen menos de 50 kilómetros de error, ahí, obviamente, vale, no sé, o sea, seguramente, que es lo que os decía al principio, en plan, como vale para abrir unos coches, evidentemente, pero bueno, ahora lo voy a comparar con el GPS, para ver, qué ventajas y qué desventajas tiene, entonces, vamos a hacer una, una muy breve discusión, sobre, sobre, porque creo yo, que este sistema, tiene bastante potencial, y todo se queda resumir en esta tabla, aquí está GPS, que es lo que todo funciona, aquí está ese GPS, que es lo que, lo que proponemos nosotros, tipo, de vida abierto, en, en la página web, tenéis el soltante, toda la documentación, está el código, pero bueno, no sé si tuvisteis la charla de ayer, que le acababan, de que siempre dices, mareas un poco, y vas a tener unos subes, pues eso, está pasando, pero vamos, que sé que lo voy a subir, el uso de los botales cereales, ninguno funciona dentro de casa, el, el, ese GPS, podría, si no hubiese luz artificial, pero claro, si ese no, si entiendes la luz, es imposible diferenciar, cuando lo hemos sucedido, pero podría funcionar, sus luces ventanas, pero vamos, eliminar, de momento, ignoramos esa posibilidad de aplicación, y usamos un botales cereales, precisión de GPS, es muy elevado, muy, muy elevado, y nuestro sistema, pues es baja, es relativamente alta, pero prácticamente es baja, porque tenemos muchas ideas, como un plan que se llama, para mejorarlo, la tasa de refresco, de GPS es lo mismo, es muy alta, pero la tasa de refresco, de nuestro sistema, que es muy baja, es el plan, una posición antía, una posición antía, y sistema básico, os voy a abrir, una propuesta, de un proyecto, de una batalla de portugal, que tiene ideas, para hacer, que esta tasa de refresco sea, con quien, auténtese a la posición, te la puede dar, incluso, si entre anulación, mire ese, como usa GPS, por cuanto sea más rápido, entonces bueno, espero que les haga bien el proyecto, porque me, me funcionaría bastante bien, el coste de GPS es muy elevado, tanto en un sitio de dispositivo, como en toda la infraestructura, que lleva por detrás, no me voy a imaginar, cuantos ingenieros hay, comprando satélites de GPS, subjuntos, con el precio de los GPS, con los satélites, el precio de la marcha de espacio, sin embargo, está el álbum de una aplicación, que se puede implementar en el móvil, en cualquier móvil, preferiblemente, Android, por la radio de la Sur, se podría implementar, y lo podría usar, como un tipo de aplicación, por supuesto, el consumo de energía, mucho más elevado de GPS, aunque los satélites, están alimentados, con planos de fotovoltaica, se han enviado su espacio, tiene un consumo energético, bastante alto, y aquí, pues nada, aquí, es que es un sensor de luz, con un micro que sea eficiente, yo creo que lo que más, te lo puedas poner en modo script, y cosas de ese estilo, podrías durar al año, simplemente, con, con unas pilas propias, y por supuesto, la infraestructura, la infraestructura de GPS, no sé cuánta gente, no me voy a entender, pero vamos, yo no, y tiene que ser muy complicada, se llamaba aquí, las fórmulas, de los programas, no tienes que hacer nada más, y ya funciona, no tienes que hacer nada más, por supuesto, nuestro sistema, tenemos problemas, los equinocios, como he comentado, el invierno, el verano, los coros, o sea, si estás muy al norte, muy al sur, el invierno, el verano, o esto, todo el otro día, o esto, otro de noche, o tantas y meses, evidentemente, ahí no funciona, funciona en el sentido de que podemos saber si estamos muy al norte, muy al sur, porque cada lo podemos decir, ya sabemos que estamos ahí, y de momento, asumimos que son objetos que están quietos, un objeto que está quieto, que se mueve muy poco, a la hora de todo el día, como he dicho, tenemos muchas ideas para eso, y entonces, a raíz de toda esta investigación, que nos ha llevado un par de años, creamos lo que, lo que hacemos es GPSPT, o sea, es decir, yo lo voy a seguir haciendo, lo voy a hacer yo, pero publico todo, para que todo el mundo que quiera, pueda participar, el objetivo principal, cuál es, ni hacerme famoso, ni ganar dinero, ni que, no sé, ni que, ni que, ni que me hagan referencias en otros artículos, simplemente quiero que se, desarrollen el sistema, yo creo que ese sistema, puede ser, si no un sustituto, en un futuro, un buen, un buen, un buen, complemento a GPS, eh, y creo sinceramente, que, se podría desarrollar más, por supuesto, ser totalmente abiertos, eh, lo que se internazca, es, bueno, más que nada, por, por dar un poco de, de expansión al proyecto, que va a participar de todo el mundo, comprobar que ese sistema, se va a importar, en otra parte del mundo, y, este es el mayor problema que tengo, en temas que tiene, es decir, no quiero que haya expresiones detrás, si yo pido un proyecto, a Europa, o a la Ministerio de Educación Ingenier, a la Universidad de Educación Ingenier, o sea, no se llama ahora, porque no me he quedado por tres, si pido un proyecto para eso, luego, el Ministerio puede declarar, no, no, ese sistema es mío, o sea, como quiero evitar que pase eso, paso todo ello, punto, como no es muy barato, pues no pasa nada. Entonces, bueno, lo que decía, como las características, el número de ideas que surgen, para solucionar los problemas que tenemos, nos motivan, a decir, bueno, los compartimos todos, como tenemos más ideas que a tiempo, y, y, seguramente, siempre hay que ir mejor, para hacer las cosas mejor que el clima, pues, compartimos todo. y, nada de las características que, en cualquier, sé que no se ve nada, simplemente para, 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 para ver cuantas ideas tenemos, cuantas cosas para hacer, e ideas que solucionarían, que de funcionalmente, solucionar los problemas que tenemos. Esto, entras en cualquier comunidad, de investigación, y yo, por lo menos, no lo he visto nunca. Ideas prometedoras, ideas que te permiten publicar, ideas que te permiten hacer algo que se pueda vender, yo lo veo más y menos, sin embargo, lo que digo es, toma ideas. Eh, aquí falta una, la 15, porque la acusarí yo, de hecho, que es una idea, que me dio un compañero de una universidad, y me dijo, pues, es idea, que aquí pueda haber dinero. La he puesto, da igual, quiero también a desarrollar esa idea. O sea, la idea, por ejemplo, os llega una de las ideas. Eh, la primera, por ejemplo, es la, el hue, es el color, la foto, puedes tener información de RGB, vale, que cojo ver azul, o puedes tener información de color, situación, y, y la V, nunca va a poder decir, pero es cuánto V negro está de imagen, por si es cierto. Si os coges el primer parámetro, que es como, qué colores, eh, hay estudios que dicen que, al momento en la noche, el color cambia mucho. Es una imagen, es una señal de uso más constante, que la necesidad de luz. Porque la 5 es afecta muy poco, a, aunque parezca mentira, afecta muy poco, al, el tipo de color que están haciendo. O sea, para nosotros sí, pero para una cámara, si miras un árbol, es muy verde cuando hay sol, es menos verde cuando hay luz, pero para una cámara, se puede ver, lo único que cambia es, otro de los valores. Entonces, esto, seguramente, puede pasar bastante a precisión, la cosa que hay que tomar muchas medidas, para hacer que los resultados, sean, significantes y eso. Eh, otras ideas, por ejemplo, a ver, hacer algoritmos del hacking, es decir, si tú sabes más o menos, dónde has estado la línea anterior, puedo saber más o menos, dónde ha estado el día siguiente, incluso moviéndome. No es algo mismo, permitiríamos movernos. Incluso permitiríamos movernos, dejar la precisión. La idea es que, os he dicho, por ejemplo, que no, que no está aquí puesta, pero que siempre es en la web, sí que está, es usar la declinación magnética. La declinación magnética es, eh, no sé me acuerdo, pero ya te digo, es algo así como, el desfase que hay, entre el campo magnético de la Tierra, y donde está el polo norte de la Tierra. O sea, el polo norte geográfico, y el polo norte magnético. Jajaja. Entonces, eso tiene influencia en todo el resto del mundo, y se sabe, para cada punto, qué declinación hay. La primera declinación es que, es difícil medirla. Pues, en el milésimo, podríamos saber, simplemente, midiendo en algún momento, dónde estamos. Pero está, está modeladísimo, cómo cambian, si no me equivoco. Entonces, bueno, sería aplicarlo, estudiar la verdad, cómo se puede aplicar, usarlo con el devidente, mezclarlo con otras. La idea de la que estoy trabajando ya ahora, es, si en veteranos sensor, tenemos varios, probabilísticamente, se pueden juntar el resultado de todo. Hemos visto antes, las imágenes a las que se vean, que todos los puntos están alrededor de, todos los resultados están alrededor de un punto concreto, es en toda una probabilidad. Es decir, que el 98% de los días, por lo que va a ser mínimo, a ser menor, a lo mejor, que el 1%. Pues bueno, pues, si eso lo uso, en combinación de otros sensores, con una configuración de sensores determinada, sé que los dos sensores están entre, a dos centímetros, entre sí, que usan ese estilo, estoy segurísimo, que podemos mejorar muchísimo, la, la, la precisión, sin incrementar el coste. Porque, si te metes dos sensores, y te llevo pico, por lo que, y no sé que más ideas hay, pero ahí, sabemos que es el sistema que yo, usar Masy Learning, o sea, desarrollamos aprendizaje para identificar mejor, la manera que se llamamos a hacer, y bueno, cosas para hacer, pues, interpretar todo un algoritmo de beta, o fin, la primera, lo estoy que es el valor, que es desarrollar una librería, que es tan fácil comprobar el algoritmo, y, vamos a probarlo en otras baseras, tras vernos a aplicar, cosas así, entonces, ideas que crecen, no día a día, pero vamos, semana a semana. Entonces, ¿qué es lo que busco, cuando hablo de este proyecto, o qué es lo que necesito? Al menos yo, ¿qué es lo que necesita el sistema Masy Learning? Gente. Punto. O sea, si quiere ayudar, si quiere proponer, si le gusta la investigación, es una buena forma de meterse en el mundo de la investigación, y, por supuesto, que cae en el modelo de Presub. Si va haciendo una idea comercial, cógelo, úsalo, pero dentro de él. porque, si me siento en algo comercial, no sigo desarrollando el sistema, simplemente lo hago, hago como una cosa más completa, que sea capaz de venderse, y eso no quiero, también importa que la gente lo haga, pero no lo quiero. ¿Qué beneficios tendría, participando en la comunidad? Pues, particular desarrollo del sistema, por supuesto, la comunidad de Presub y, por supuesto, la comunidad científica. Hemos demostrado que se puede, porque tenemos, o sea, yo tengo un paper sobre él, y el Product 3 en 3, en total, así que, se puede contribuir. Las políticas, sobre las que sentamos el proyecto, cualquiera puede participar, a cualquier nivel. Si alguien quiere decir que, que pertenece al proyecto, o lo que sea, o sea, que simplemente, con la gestión salada, con la web, una deuda bien amontal, para mí, está participando del proyecto, porque está dando diferente idea. Las licencias, totalmente abiertas, Creative Commons, la atribución, no la atribución a mí, la atribución al proyecto. Si eso es una idea del proyecto, menciónalo. Porque estás usando ese proyecto, estás cogiendo cosas que ha generado otra gente, con un desinterés, hasta estar, mención al proyecto, publicidad, delfa, que se estrae más asimilas para ganar, y por supuesto, se da like. Puedes venderlo, pero si lo vendes, tenéis que publicar lo que vienes. Porque no quiero que se ha acertado. Así, si no pusiéramos el se da like, siempre piden iría peor, porque la gente puede decir, no, pues, hago una mejora que te cagas, o tirarlo, o lo uso, no hace falta poder venderlo. Pero es que, sin punto de vista, hace falta se da like. Esto para la comunicación, para toda la wiki, para la paper, para todo. La licita software, es la gp y el s3, pero sinceramente, va muy bien con esto el tema. porque, igual que esta es muy clara, las cosas que se crean que no, aquí no está tan claro. Entonces, no estoy tan seguro de si esto se puede vender, y si se puede vender, si lo obligas a mantener en la wiki, que es el objetivo. Es el plan, modifiques, lo que modifiques, quiero que siga siendo el wiki. pero, no sé si esta gp y el wiki, lo permite el wiki. Entonces, creo que echarle un ojo, porque esto lo miré hace, pues en febrero, y ya se me ha olvidado, y no sé si se me ha olvidado, y no sé si se me ha olvidado. Y por último, todo lo que se basa esto, me da vergüenza tener que recordar esto, pero parece que mucha gente se ha olvidado de ello. Claro, vosotros no sé qué tipo de partner aún tenéis, pero, es más enfocada a la investigación, o sea, la gente que trabaja en universidades, o que trabaja en empresas que se dedican a la investigación, pero por qué no hacen esas cosas. Pero bueno, yo lo cuento, porque llevo un par de años en esto, y sé que es poco, pero me ha sido suficiente para ver cómo se comporta la relación. La ciencia siempre sigue en un modo abierto, es decir, la gente crea un algoritmo de la leche, lo publica en una revista. Vale, está divina, la revista necesita todo el mundo, o lo publica en congresos, o donde sea. Pero claro, hay bastantes problemas en un texto. Uno es que, hay muchas empresas que investigan, sobre todo las grandes como Google, Microsoft, no sé si Apple investigará. Pero bueno, por ejemplo, Microsoft con Quinez, tiene un algoritmo de la leche para detectar las personas, pero no lo han publicado. De hecho, cuando se acabó de la Quinez, los breos de la Quinez estaban captados, la han liberado una vez que se da cuenta que todo el mundo se lo ha hackeado, se lo ha hackeado. Pero ese algoritmo sigue siendo publicado, y no se ha podido copiar todavía. Si ese algoritmo lo hubiese publicado, sería, sería, sería muy útil. Porque hay muchas, hay muchas aplicaciones, que se están en el almacén, que se basen, en el conocimiento de gente, y sería muy útil, poder tener ese algoritmo que funcione también. Luego, muchos científicos no aplican el modelo de lento de ciencia. Eh, por ejemplo, tú sacas un paper, sacas una publicación, que puede ser muy buena. Pero claro, publican, cómo es tu algoritmo, y cómo es tu resultado. Hasta ahí bien. Joder, pan de código. Es muy difícil programar. Hay algunos, hay algunos, algoritmos que son, horribles. Y además, el paper está escrito, que sólo lo entienden a lo mejor, cinco personas, en todo el mundo. Eso da igual. O sea, puedo poner un caso, por ejemplo, eh, para lo que veo trabajo, en vida diaria, que es, robótica y planificación en trayectoria, palabras y todo eso, hay un algoritmo que se basa en, para la administración sobre, las facetas en vidia. Usando en CUDA, no sé si soy familiar, es para eso. Pues claro, programar en CUDA, es un, se me lo desean. Claro, esto ha sido bien programado, no funciona que te cagas. Pero nada, el código, lo que funciona, con una versión de Windows, con una versión de, de micro concreta, y con una tarjeta gráfica concreta. No me ayudas para nada. Lo que estás haciendo. Entonces, claro, no publican el código, las nuevas ideas que tienen, no las publican. Hay mucha gente que sí publica código, pero porque tienen nuevas ideas ya desarrolladas. La gente que no publica código, es simplemente porque tiene miedo de, su, su avance en ese campo, tal que irse adelante. Pues, tú verás tío, pero yo creo que lo mejor es, mejorar. Vale, parece que mola que pongan su nombre en los papers, eso. Si no lo ponen, la puede funcionar. Y luego una cosa que hay molesta bastante, es que la variedad de revistas, venden los artículos. tú entras en el IEQ, no se sabe lo que es, la Asociación Internacional de Ingenieros Electrónicos, o algo así, me hace, no sé lo que lo significan. Tiene una base de datos de publicaciones, muy grande. Pero te venden cada paper, en torno a los 20-30 dólares, depende de lo bueno que sea. si yo, si yo, porque la paper que me he leído, tuviese que pagar si en el, no le podría leer, ni un 10% de lo que en el sitio, para realmente ser útil en investigación. Claro, las universidades, por ejemplo, hacen, asumir este coste, se generan cuentas, se va a salir bibliotecas, pero después de todo eso, el problema es la idea. El paper de, el paper principal de, de ese GPS, esta una revisada de acceso abierto, que claro, tenemos que pagar a nosotros. Cuando yo fui a publicar, eh, la universidad pagó 1.600 euros. Y tuve suerte que no pagó una universidad, porque este trabajo lo hago fuera de la universidad. Porque no quiero que una universidad, pueda decir algún día, que ese sistema es suyo. O sea, no es que tenga nada en cuenta de la universidad, pero quiero evitar a toda nuestra, que alguien pueda decir ese sistema es mío. Yo intento evitarlo también. Yo hablo de nosotros como de la comunidad. Aunque la comunidad sea en vuestro supuesto, que creo que creja algún día, y no crece por nada. Pero vamos, eh, estos son problemas, pero otros que hay. Por ejemplo, mucha gente que publica código, lo hace simplemente para que otra gente use ese código, y no cada vez mejor los algoritmos, sino para que la posible publicación que esa gente escriba, les mencione. Usando el código, no sé quién. Por eso también la reputación científicamente, que la gente te mencione sus partículos, pues, está bien. publicas tu código. Pero si no, publicas tu código. publicas con la idea de que lo mejoren. Si no, con la idea de que te quiten, tampoco es útil. entonces, bueno, lo que no propone yo, que simplemente es, eh, recordar cómo debería ser. O sea, que básicamente aplicar el modelo de lo que es sube la ciencia, que es de donde surge todo, antes de lo que resulte es de la ciencia abierta, pero mucha gente se ha obligado de ello. Y como ciencia no me refiero tampoco a cosas super difíciles, a tener que saber esa matemática que genera eso, sino cualquier cosa. Las impresoras parece que es fugal, pero es ciencia. Lo que pasa es que no se toma desde ese punto de vista porque se quieren evitar problemas que habían antes. De hecho, las impresoras se han movido últimamente porque la web ha dicho que todos los diseños que se han subido son propiedad de la web y todo eso, salían de la leche. Pero claro, si eso no pasase, las impresoras son muy parte de la ciencia. Aunque no hayan publicaciones, aunque no se conseguen científicos, aunque trabajan en ello, que sí lo pueden ser. No sé conseguir la ciencia, pero también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque se investiga o se trabaja con un sentido distinto de publicar para seguir investigando. La tristeza de esto es que yo mismo estoy haciendo un doctorado y si no conseguimos muchas publicaciones cuando me acabe, me tengo que ir a una empresa. Si van a una empresa van a decir, si tienes un doctorado, sí, es ingeniero, ¿no? Sí, pues ya está, te lo tratamos como ingeniero. Los otros 6 o 8 años de información que tienes, no está igual. Y eso es triste. Pero claro, ya que mismo tengo que publicar para que me acabe el doctorado, me siguen contratando con un investigador. Pero parece ser que el número de publicaciones es lo que cuenta. Compartir código. Código, no simplemente código, software. Por ejemplo, si investigaciones de biología o de psicología, hay una serie de datos que se deberían poder compartir para poder comparar experimentos. Los típicos datos de biología, que te han pinchado los ratones, bacterias distintas para saber cómo reaccionan. Si tú quieres mejorar eso o hacer un estudio distinto y poder ha pinchado los ratones. Pues dejar dinero que está el tiempo y ya no consigue los primeros resultados. Por lo cual no es útil. Compartir ideas, documentación, las ideas y la documentación entre buenas como malas. Esto es importante. Algunos no lo consideran malas, pero no. Ninguna idea es buena. O sea, ese insecto famoso por publicar la teoría de la actividad, donde ya lo único que hizo fue coger dos ideas que parecían difíciles. Las puso por punto y todo era relativo. Entonces, la gente... Eh... Además lo que dicen es gracioso por eso, porque es que... Se bajan dos axiomas que proporcionan otros científicos, que es que no... O sea, por separado aunque en ningún sentido. En ningún sentido. En ningún sentido. Los científicos lo decían en un sub-día. Se han dividido en un sub-día y ya está. Pero bueno. Y lo que decía antes. Lo que propongo es que cualquier app, o sea, si ya se identifica el proyecto, cualquier app puede publicar sobre el proyecto mientras lo mencione. O sea, si publicas sobre el proyecto, tienes toda la información, vas a tener todo el código, haz lo que quieras con él. Pero tanto si lo vendes, como si lo publicas, como si... Lo que sea. Lo que sea. Menciona el proyecto. Menciona haberle sacado las cosas para que la gente lo conozca y pueda desarrollarlo también. Entonces... El proyecto de... O sea, el potencial de este proyecto, me parece demasiado alto. O para que lo tengas abordar yo solo. Yo no me veo capaz de... de hacer todas las ideas que tengo. Simplemente por cosas de tiempo. Eh... Y bueno. Pues sí. Las características y la recompotencia que... Alguien me motiva a compartir todo. Me motiva. Quiero que la gente coja y diga Pues mira, no me falta todo. Soy mejor que tú haciendo. Parece el resto. Si nos centramos en el software libre, en el hardware libre, a empezar algo era más difícil. Te falta más dinero. Te falta un poco construir. Te falta tener firmación. Eh... Eso de siempre. O sea, siguiendo todo lo que he dicho hasta ahora, ha tenido un sismo ese todo. Unix, Linux, son ejemplos clarísimos. O sea, Linux es un tío, que por algún motivo, que no recuerdo cual, se puso a un sismo operativo. Ahí está. O sea, no hay más oblicuoso, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo a la ciencia, que es como debería ser? Es muy guay. Y luego, otra cosa que me quema bastante. He oído muchas veces esa frase. La investigación en España no vale para nada. Por desgracia es así. Pero claro, si seguimos diciendo esto, nada va a cambiar. O sea, a mí cuando la gente me dice, ¿y para qué sirve el doctorado? Para crear toda la universidad, ¿no? O sea, si voy con esa idea, seguro que, seguro que no me haría más el tío que crear una universidad. Ahora, por suerte, compañeros míos, de doctorado, están haciendo empresas con ideas muy buenas. Y pueden ser empresas creadas por doctorados. O sea, han investigado, lo han quitado, y han conseguido crear un sistema que puede ser muy útil. Que lo venden. Por ejemplo, es una cuestión de filosofía. Totalmente respetable, por supuesto. La gente tiene que vivir de algo. Pero claro, no me gusta esa frase, porque aceptamos esa filosofía de, bueno, es que, ahora vas a entrar en España, luego tenéis de ir fuera, luego no sabemos inglés, lo que sea, joder, pues empieza a cambiar. Si no hacéis nada, o sea, si haces todo por hecho, seguramente no hacéis nada. O sea, es la típica motivación. Así que nada, muchas gracias a todos, a los que no habéis estado con un bus. O sea, la verdad es que de verdad, y espero poder contar con nuestro apoyo, aunque sea simplemente con ideas, o lo que sea. Así que nada, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, es bienvenido. Si queréis que haya un poco más o algo de eso, lo queréis. A ese lado, donde publicáis una revista, donde publicáis esto, ¿puedes contar un poquito más sobre Supercomunicita? El método de publicar te refieres, sí, sí. O el periodismo, como supongo yo. Es, eh, bueno, a ver si, después subí a internet, pero no sé qué es eso, ¿no? A ver, va a ver. Tenga. Bueno, también tengo. Vamos a estar ganando confinante de internet. Básicamente, para publicar hay varias formas. Eh, pues en algún regreso, que es gratis que se publica en un congreso, pues tienes que escribirte en el congreso. Significa, tienes que viajar, tienes que pagar con un hotel, o dos, o tres, o la afición, tienes que escribirte en el congreso, que es muy caro. Estaba hablando de que la asociación, en un momento, es un ser de 500-600 euros. Con lo cual, en un congreso que fui, es porque era barato, me lo pagó el flode, porque es un chanchullo por ahí. Entonces, ahí me celebra tiempo, y lo pago a la universidad, porque si no, yo no hubiese ido. Eh, eso, me congreso. Como el congreso está muy bien, pues es como esto, pero con más gente. O como esto, si no hubiese con un Google. Entonces, esa es una acción. la actuación suele ser publicada en una revista. Tú mandas, obtienes un artículo, siguiendo una serie de pasos, como tener tu curiosidad científica, tu curiosidad teórica, hacer experimentos, y cosas así. Y normalmente, lo mandas a una revista, o sea, que están clasificadas, una revista es muy difícil publicar, tiene que ser algo muy bueno, para que te lo acepten. Te lo revisan un par de científicos, por supuesto, más buenos expertos en el tema. Te dicen, cambia esto, nos gusta, pero creemos que falta esto, o directamente esto ya lo ha hecho alguien, o lo ha escrito fatal, mejorar el inglés, o sea, las entrevistas, llevan gente detrás que necesita gente, o sea, que no empieza a cobrar. Progresar un artículo, publicarlo, dejar la revista, todo ese contrato, que es un lápore que se cobre. Pero con todo lo que hay hoy en día, de internet, y todo eso, hace 20 años, lo puedo entender, pero ahora, me parece excesivo, o sea, pero dedicando y todo eso, lo gasto su mínimo. Entonces, dentro de las revistas, desde hace poco, hay dos tipos de variantes, las revistas normales, que es como si tú fueses aquí, o que te compras las revistas, pero en vez de compras la revista entera, porque son libros, prácticamente, te compras las páginas que quieres, o sea, el artículo que tú quieres. Normalmente la gente, aunque esté en la revista, lo suele subir en internet, hay temas de copyright, de que el artículo pertenece a la revista, a la vez que lo subes, y todo eso, para no captar, por lo menos la basura, pero bueno. Pero bueno, tú lo subes ahí, te lo revisan, te dan algunas ideas para mejorar el ciclo, y lo cubritas. Luego la gente, normalmente accede a ello, pagando, o alguien que lo paga, es como una pelis, alguien que lo paga, lo pone en internet, o el propio autor, muchas veces, que es lo que hago yo, cuando los congresos, y todo eso, simplemente son una versión, que no es la final, por lo cual, esa versión, o sea, ese borrador, no tiene copyright, y ya está, es exactamente lo mismo, o sea, que no ponen la parecidita, del congreso, de una revista, pero el contenido es el mismo. Ahora hay revistas, que lo que hacen es, ponen en internet, todo, toda la información, y no tenéis que pagar nada por hacer, supongo que es un índice de artículo, lo que sea que tú quieras, con la telemática que tú quieras, y directamente accederse a ello. Claro, esas revistas, toda la gente que tiene tracks, hay que pagar nada por la zona, y en ese momento, paga los investigadores, hay ciertos, hay ciertos campos, como biología, si no recuerdo mal, que tienes que pagar sí o sí, no hay, aunque la gente está, hay que pagar, poniendo esos títulos, tú tienes que pagar, para que te lo publique. No sé si le visteis hace, o sea, no sé cuánto es, a lo mejor, pero hace un par de años, los músicos que se empiezan a quejar, de que la gente no sus discos, no los compraba, no sé qué, y hubo una asociación de investigadores españoles, que dijo, joder, estás cobrando por grabar un disco, pero en que se diga una venda, luego vas a Poncetos y te pagan. O sea, yo tengo que pagar, porque me publiqué un artículo, que me lleva años trabajando en él, y encima, para enseñarse a la gente, te voy a pagar, porque te lo pierdan con eso. No sé si te quejas, tío. Y encima tú eres famoso, yo no. trabajo a conocer a alguien, y el mío no. El mío no. El mío puede ser, una vacuna contra algo, por ejemplo. Entonces, así como funciona, porque gracias. Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, pero vamos, básicamente es eso. Básicamente es, la web esa que te he dicho, es una editorial de revistas, que tiene varias, una de ellas es Sensors, sensores, que la que he publicado yo, y todas sus revistas son orientadas. La editorial, no lo podemos tener, se llama MDPI, no sé qué significa, sinceramente, y todas sus revistas son orientadas. Claro, tiene algo que ver, que tiene la centralidad de Suiza, no sé si no, entonces, supongo que también tenemos que ver esos temas de, de legalidad, y cosas así. Es que, yo hace, nada, la semana pasada, o hace dos semanas, leí un artículo, no sé dónde, de que había un, estaban creando una comunidad de ciencia abierta. Sí, fuera de royalty, fuera de, todo... Pues puede ser, no te digo que no, la verdad que no lo he visto, llevo un tiempo buscando algo parecido, que es lo que incluye este proyecto, o sea, si hay algo parecido, que es el mismo sentido, intentar hacer la competencia, bien por separado, simplemente, si hay algo del este estilo, pues, si me dicen que lo viste, pues lo busquen, y... Es una música rápida, no lo he encontrado, pero, es que, ya venía esa charla, porque creía que era, que era, pues, que era Open Science, o algo así. Sí, hay una web, que se puede salir.org, pero, es como una wiki un poco putrecita, o sea, que incluso más pute que la mía, y la mía media wiki, punto, pues, no, no, sé que existe, así, pero, se ha desvirtuado, con el tiempo, como suele ser normal, con este tipo de cosas, y, básicamente, lo que quiero hacer, es eso, recordar cuál es el problema de ciencia, y aplicarlo en este caso, este caso, es un ejemplo clave, en el que, con la idea de vosotros, se os motiva la investigación, o se os motiva, ver cómo el se solvente, porque la gente piensa, que los profesores de universidad, no hacen nada, los profesores de universidad, han estudiado con su tiempo, a mayoría, algunos que no, que por mucho, que por mucho, que por mucho, no hacen nada, pero bueno, o sea, hay que decir, muchas veces, para hacer investigación, tienes que, necesitas financiación de una universidad, que te paga hacer un doctorado, o algo de eso, con esto no hay que tratar, con esto cualquiera puede publicar, si hubiese dado un gasto, se intentaría, si hubiera dado una forma, por la comunidad, para que sea un poco más grande, porque lo que pasa de todo, va a ser un poco difícil, pero bueno, si vas a buscar alternativas, para que sea, lo más barato posible, como, no tienes que gastar casas en hardware, como el software, lo hacemos todo con libre, hacer una presentación en office, porque en open office, no, por más que el gente, no lo consigo, por eso el único software, propietario que uso, el Powerful, entonces, buscamos eso, que está todo, que está todo abierto, y los que les hacen abiertas, pues en los que más o menos, todo lo que quieras, y simplemente es un recuerdo, mucha gente trabaja, simplemente en software, sí, en software, por ejemplo, la visión artificial, lo único que se hace, es una webcam, que cuestan 15 euros, entonces, la gente tiene ideas, la gente tiene ideas, muy buenas, pero como, claro, desde el punto de vista, si se va a internet, a una página de, a una comunidad open source, y ya aparece la conciencia, mentira, o sea, de publicidad, no todo es publicarlo, pero es una buena forma, de dar calidad de un trabajo, si tú tienes un trabajo, publicado en una revista científica, da valor, da valor, porque hay gente que detrás, te lo ha mirado, y te ha reconocido el trabajo, y eso cuenta bastante, entonces, la idea es, muchas de las cosas, que veo yo por aquí, con un alumino, que yo soy incapaz de hacer, me parecen ideas buenísimas, si esa idea la compartes, más allá de open source, o sea, es decir, publicándolo de alguna forma, enviando a un congreso, a una revista, o basado en una universidad, a ver si te lo financian, la publicación, algo de eso, pues, yo creo que incluso, se conseguirían avanzar más rápido, por ejemplo, las impresoras, las impresoras, eh, ya que estamos ahora, ya que estamos, eh, es un avance muy bueno, a nivel práctico, pero hay poca ciencia, pero hay dos títulos, si le parece un dolor, hay mucha gente, que le vendría muy bien, mucha gente que le vendría muy bien, y no lo aprobaste simplemente, o porque no, no son fricticos, así es que, hay gente que investiga, no es fricto, es otro agente mayor, o sea, no tiene esa necesidad, de ponerse a programar un alumino, ni nada de eso, pues si ya eres una impresora, que por paso, no hacesla, se puede que le facilita, ese trabajo un duro, o sea, que es un ejemplo, no hace batas el científico, para hacer el científico, esto es lo que me parece, que no hace falta, es una universidad, que no lleves batas, ni mucho menos, es que parece ser, que si no llevas batas, no llevas batas nunca, o sea, yo digo, soy del científico, porque está haciendo doctorado, pues vamos, a mi nadie me ha dicho, que es científico, simplemente es una forma de pensar, no sé si hay una pregunta más, no hay más, no hay más, sí, hola, bueno, felicitaros por el trabajo, que estáis haciendo, gracias, yo quería preguntaros, una parte de plantar al médico, por donde enfoca, yo supongo que el tema de la decisión, es una de las cosas, que a lo mejor estáis intentando, si, los dos problemas que tenemos, los dos problemas que tenemos, los dos problemas principales, que tenemos, es la precisión, y la tasa de refresco, entonces, supongo que lo preguntáis, el problema que te ha costado, iría a sobre ese sentido, si, por donde veis vosotros, o por donde consideráis, que sería más, adecuado, el problema más ideal, sobre el tema, de mejorar la precisión, pues, una idea, si quieres la comentar, detalladamente, que es lo que he dicho, por encima, tú tienes un sensor, de luz, todo sensor, cuando mire, tiene que ser un ruido, la mayoría de los sensores, es el ruido, está incluso, modelado, automáticamente, de ruido blanco, es decir, si tienes al infinito, para ser infinito, ese ruido, lo puedes escalar, quitando, si el nuevo sensor, como el tiempo que tenemos, no es infinito, por supuesto, el sensor tiene más, las generaciones, hacen mucho más espalda, porque el ruido de uno, puede compensar, al ruido de otro, y luego, si por ejemplo, si pones varios sensores, eh, comunicados entre ellos, o de alguna forma que sepas, su posición relativa entre ellos, puedes saber, o sea, puedes acotar, el error, es decir, voy un momento para atrás, o sea, esto, esto, lo que os he dicho, esto está probado, sobre unos 30.000 días, más o menos, sobre, sobre, sobre casi 17 años, es un resultado más, más que robusto, a la hora de, de, de modelar la presión del sistema, tú puedes decir, bueno pues, normalmente va a estar por aquí, pero si es que no esté, pues bueno, estiramos, pero como el 99% de los puntos, están en este circuito, aunque el brujo no padezca, pero es que hay una cantidad de puntos, siempre es grande, la que no padezca, puede decir que siempre está aquí, entonces, si tengo dos sensores muy juntos, y sé que uno está a la izquierda, y de hecho está a la derecha, separado un centímetro, a lo mejor, uno me dice que está aquí, y otro me dice que está aquí, y es imposible, porque yo sé que está a un centímetro, y además, sé que de la derecha, debería ser incluso la derecha, que de la izquierda, o sea, estaría falta combinar el sistema, con una brújula, o algo de eso, las brújulas electrónicas, también son bastante gratitas, pues, es eso, combinar la medida de los sensores, y los resultados del algoritmo, de los sensores, por ser acordado, o sea, existen estas posibilidades, combinar antes, aplicar el algoritmo, y combinar después, de sacar el algoritmo, ahí podemos mejorar la derecha, sí, creemos, o sea, probabilísticamente, se mejora el segundo, hay que probarlo, definitivamente, y luego, por ejemplo, la tasa de refresco, que comentas, el modelo actual que tenemos, está basado en cuando amanece, y cuando anoche, eso no se puede acelerar, o sea, no se puede acelerar, no se puede acelerar, o sea, no se puede acelerar, o sea, seguís, decídmelo, pero, hay otros parámetros únicos, como puede ser el ámbito de la incidencia de la luz, sobre la tierra, también es único, o sea, ahora, por ejemplo, solo en este punto, solo en este colegio, está dando la luz, un ángulo determinado, si te vas 10 metros para allá, el ángulo cambia, muy poquito, pero cambia, entonces, si tú eres capaz de emitir ese ángulo, lo puedes saber en cualquier momento, y también hay modelos para eso, o sea, para todo esto existe el modelo inverso, tú puedes saber que un cambio incide el sol, dices la fecha, las coordenadas en las que estás, y hay modelos matemáticos que te dicen cómo incide el sol en ese momento, la posición en la que tú estás, pues sería justo lo contrario, sea el ángulo, o se valen las coordenadas, es como esto, el algoritmo para hacer, para calcular esa parecida, vamos a ver, desde el segundo posición, está más gestionado, pero nadie ha aplicado la inversa, que es lo que yo hago, claro, la inversa es un problema, es que no sé qué hay que hacer, las formas esas no son las mismas, pero despejándolas a la gestión, por ejemplo, entonces, tenemos, esas ideas que te he dicho, por ejemplo, mirar el ángulo, sería bastante útil, sé que hay sensores que creo que vienen, no estoy seguro, pero adaptar las fotovoltecas, todo esto que se orienta con la luz del sol, sé que son capaces de medir un ángulo del sol, lo que no se pueden traer caro son, me da bastante, entonces, no sería útil, sería útil para mejorar la idea básica, pero no sería útil para luego, hacer cualquier persona la podéis hacer, entonces, esas son las ideas que realmente te tengo a dar, y por supuesto, lo que he comentado antes, perdón, por supuesto, lo que he comentado antes, de usar otras informaciones, personalmente, usar el color, el color debería dar muy buenos resultados, porque es una señal que tiene mucho menos ruido, usar las magnitudes, como correcciones con la opción, si tú estás en una montaña, si eres capaz de medir la actitud a la que estás, y estás en una montaña, precisamente se va a amanecer, porque el horizonte se expande, aunque parezca poco, o sea, aunque parezca más soldada, destruye bastante extensito, de hecho, en el paper original, tenemos, tenemos una pequeña corrección que se puede aplicar, pero que no aplicamos, la verdad es que le puedo aplicar esa corrección con la actitud, en algún momento, bueno, podría haber hecho, entonces, las líneas siguientes van por ahí, y, parece que nos hemos escuchado más, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por asistir, y espero ver por hoy. Gracias por ver el video.